Les deseo un feliz día a todas las mamás que ven este video Agradecerles de parte de todos nosotros Sus hijos Por siempre acompañarnos, cuidarnos Y velar por nosotros Que tengan un hermoso día Al lado de todos sus familiares Y Pásenla muy linda Espero les guste ese pequeño detalle que voy a hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que tú vivieras Que tus ojos jamás Si hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Y amor eterno ¡Suscríbete al canal! Yo he sufrido La misma soledad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!